Hola, aquí nos hemos colado y Lino y Javier nos van a contar una curiosidad de... Pues aquí estamos en la Iglesia Baja, la Cripta, la Catedral de Santander, estamos en el Santo Santorno y a raíz de los trabajos que estamos haciendo fuera, hemos descubierto o releído una estructura que es muy antigua y que habla de antiguas liturgias cristianas. Ya que así, Lino, a ver, vamos a ver la ventana, que tal vez la ves un poco, una ventana doble, que está decorada con hojas de hiedra, con un dragón aquí, hay dos arpías, hay un señor, mira, pero lo más curioso es esto, vamos a escapar, que es lo que se llama una piscina litúrgica. Tiene aquí un tapón de plomo y después de un cae verdadero de cabeza y investigar y releer qué función podría ser, es un lavatorio para objetos litúrgicos y para también las manos del oficiante. En la Edad Media, cuando se oficiaba, ese agua que lavaba los objetos litúrgicos no se echaba a la calle, sino que se echaba en lugar sagrado. Y esto es lo que se llama una piscina litúrgica. Hay muchos paralelos en el mundo gótico y previos también. Bueno, pues... Una joyita que tiene esta catedral que tiene muchos rincones bellísimos. Oye, pues espero que nos vayáis contando estos rincones bellísimos que tenemos en la ciudad y que muchas veces desconocemos y nos pasaremos por aquí de vez en cuando. Así que investigadme que yo se lo cuento a los seguidores del Tomavistas. Bueno, están aquí acompañados también por Juan y ya al paso aprovechamos a enseñaros un poquito la capilla, no sé si... La iglesia baja. La iglesia baja, pero sí, que yo me lío. Del Cristo que está en la catedral de Santa Adel. Chicos, muchas gracias y nada, encantado de haber pasado este ratito con vosotros. Hasta luego. Hasta luego.